Amigas de lo que ha pasado de Acción Deportiva, gracias a Tonito Autoimpor vamos a conversar con Eduard Valdés. Valdés, siempre le has lanzado bien en el equipo de las Islas, tu equipo original. Pero siempre se dice, no, él lanza tres, cuatro entradas buenas y se desploma. Hoy lanzaste el nombre, siete son las entradas a primera victoria de los campeones en este round-rope. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien, gracias a Dios. Me lo doy la bienvenida a ustedes por darme la invitación a su programa. No, tú sabes que a veces uno tiene la alta y la baja, pero hoy en día, hoy, gracias a Dios, me puse para eso. Y mire el juego que tiré, no lo esperaba tampoco. Tú sabes que me tiraste el Evo y estaba tirando así, interdiario. Y nada, el que estaba agarrando el Evo, no se canta. ¿Cuál fue la clave hoy en el triunfo? ¿Qué lanzamiento que tuviste utilizando? Pues nada, lo mismo de siempre, lo mismo tú sabes muy bien que yo he aprendido varios picheos. Pero, por lo menos, hoy estamos pasando mucho en correr y en el aire, sabes que son bateadores de fuerza, que hay que tratar de sacarlos del circuito. Y nada, gracias a Dios, ese esfuerzo y todo salió. Cuando se habló de que iba a ser el primer lanzador de los leones, los campeones, enfrentante a las águilas, que dominaron en el estado Robin, dominaron a ser regular, una alineación compuesta de tantos grandes ligas, de jugadores de tanta experiencia, en Pejada, de Ramírez, de Arias, de Rosario, Herrera. O sea, un equipo prácticamente de grandes ligas, las águilas. Sí, no. ¿Qué pensaste? Nada, no pensé nada. O sea, es que si vengo con la mente negativa, me va a salir todo mal. Pues hoy un día me siento muy orgulloso de enfrentarme a Manny Ramírez por tercera vez. Y eso para mí es un orgullo. Nunca esperaba yo pichar a él, aquí y menos en la Liga Estudio Americana. Y lo demás, ya me he enfrentado a ello varias veces. Y nada, yo traté de hacer mi picheo siempre para tratar de dejar que hablar a ellos de balance. Agradecemos que estés con nosotros en este corto tiempo. Desearte sumarte y para la señora. Eduardo Valdés con nosotros, que es lo que pasó hoy, seguimos.